Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querrías, yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperrar, te voy a esperrar Trabas de amargo licor Que no me hacen olvidar Me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste y no sé por qué Yo sé que me querrías, yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperrar, te voy a esperrar Trabas de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Hasta me pongo a llorar